El amor está en el aire. He encontrado a mi media naranja. ¡Julia! ¡Hola! Me alegro de verte. ¡Hola, Carlos! Pues sí, la última vez que nos vimos fue en Navidad, en casa de Sergio, ¿no? ¡Es verdad! ¡Madre mía! ¡Ya han pasado dos años! Estoy ansioso por escuchar todas tus novedades. Bueno, Sergio sí que tiene novedades que contar. Por cierto, ¿dónde está Sergio? Como siempre, llegando tarde, igual que antes en la universidad. Seguro que sigue en casa y se está preparando ahora para salir. Me lo imagino delante del espejo, poniéndose guapo. Venga, pobre Sergio. Siempre le estás tomando el pelo. Pero esta vez tiene una buena excusa. Hace media hora me envió un mensaje. Llega enseguida. Está acompañando a Anne a la estación. ¿Anne? ¿Y esa quién es? ¿Una de sus muchas chicas? Pues es su nueva novia. Pero esta vez va en serio. Se conocen desde hace casi un año y hacen muy buena pareja. Ella es francesa, vive en Toulouse y trabaja como ingeniera para una compañía aeronáutica muy conocida. Ah, pero ¿tienen una relación a distancia? Sí, de momento sí. Uf, ya sabes que soy escéptico con las relaciones a distancia. En mi opinión, solo funcionan bien al principio, cuando ambos ven todo de color de rosa. Ay, y tú, en cambio, lo ves todo negro. Siempre eres tan pesimista. Sergio y Anne llevan casi un año juntos. Su relación es fuerte. Perdona, pero ¿cómo lo hacen? Viven a más de 500 kilómetros de distancia. Él está aquí en Madrid y ella en Francia. No pueden verse todos los días, ni convivir. No pueden conocerse de verdad. A lo mejor tienen una relación abierta. ¿Relación abierta? ¡Qué va! Se ven tres veces al mes, de viernes a domingo. Durante la semana tienen más tiempo para sus aficiones y sus amigos. Y cuando se ven, pasan todo el fin de semana juntos. En mi opinión, una relación a distancia permite conocerse más lentamente, pero más intensamente. ¡Mira! ¡Ahí viene Sergio! Hola chicos, perdonad, he tenido que acompañar a… Has tenido que acompañar a Anne a la estación. Ah, veo que ya estás bien informado. Sí, sí. Julia me ha contado que tu nuevo amor vive en Toulouse. ¿Pero os conocisteis en un viaje de negocios? No, nos conocimos en una de esas aplicaciones de citas. Chateamos un poco, intercambiamos números de teléfono e hicimos un par de videollamadas. Entonces un sábado la sorprendí y fui a verla a Toulouse. ¿Quién lo hubiera pensado? Sergio, eres todo un romántico. Y dime, ¿qué vais a hacer ahora? Una relación a distancia no es fácil. Sí, es verdad. De hecho, nos gustaría irnos a vivir juntos. Ella ya ha vivido antes en Madrid y le gustaría volver. Todavía tiene algunos contactos y está planeando buscar un nuevo trabajo aquí. ¿No te parece un poco precipitado? Solo os conocéis desde hace un año, ¿no? Sí, pero tenemos muchas cosas en común. El amor por la arquitectura, la pasión por la montaña y el interés por el arte. Hay una armonía increíble entre nosotros. A veces ni siquiera tenemos que hablar. Una mirada es suficiente para entendernos. Tengo que decir que he encontrado a mi media naranja. ¡Qué bonito, Sergio! Estás muy enamorado. ¿Y tú, Julia? ¿No tienes intenciones de casarte? Andrés y tú lleváis juntos desde siempre. Sí, eso es verdad. Llevamos casi diez años juntos. Pero, ¿sabes? No creo en el matrimonio. Nuestra convivencia funciona perfectamente y no queremos casarnos. Pero, pronto, un nuevo miembro de la familia formará parte de nuestras vidas. ¡Ey! ¿Estás embarazada? ¡Muchas felicidades! ¿Qué? ¿Creéis que estoy embarazada? ¡No! Andrés y yo hemos decidido adoptar a un perro. Ya hemos ido un par de veces al refugio de animales y hemos pasado tiempo con él. Y en unos días podremos recogerlo y llevarlo a casa. Pepe es un labrador precioso y muy tierno. Claro que algún día nos gustaría tener hijos, pero todavía es muy pronto. ¿Quién sabe? Quizá en unos años. ¿Y tú, Carlos? Bueno, no tengo intención de volver a casarme. El divorcio de mi mujer ya es definitivo. La semana pasada ambos firmamos los papeles y ahora estoy felizmente soltero. Oye, ¿sabes algo de Rosana? Hace años que no la veo. Está bien. Nos vemos bastante a menudo. Ah, pero ¿todavía está con ese tipo tan raro? No. Rosana dejó a Manuel hace tres años. Ahora tiene otro novio. Se llama Valentín. ¿Y hace mucho que se conocen? Se conocen desde hace casi dos años. No me digas. ¿Y cómo se conocieron? Se conocieron durante un curso de yoga en un hotel en Bali. Bueno, parece un encuentro de película de Hollywood. ¿Pero tienen otras cosas en común, además del yoga? Sí. Rosana y Valentín tienen muchas cosas en común. A ambos les encanta el arte y les gusta viajar. Y ambos se interesan por la política. Así que Rosana ha encontrado a su media naranja. ¿Ya tienen planes para el futuro? ¿Quieren casarse? De momento no tienen intención de casarse. Pero quieren irse a vivir juntos pronto. ¿Y quieren tener hijos? Por ahora, Rosana quiere concentrarse en su carrera profesional. Pero más adelante le gustaría tener hijos. ¡Vaya! ¡Cuántas noticias! No soporto a la gente arrogante. Buenos días y bienvenidos de nuevo a Madrid en la Onda. Mi nombre es Eduardo Domínguez y les haré compañía durante las próximas tres horas. Hoy vamos a hablar de un sentimiento que nos afecta a todos. Vamos a hablar de un valor universal. Se trata de la amistad. Hoy, de hecho, es 30 de julio y celebramos el Día Mundial de la Amistad. Pero, ¿cómo surgió este día conmemorativo? Vamos a preguntarle a la socióloga Maite Caballero. Buenos días. Buenos días a usted y a todos nuestros oyentes. Todos podemos contribuir a la paz mundial, empezando por nuestra vida cotidiana y mostrando amor hacia nuestros amigos. En definitiva, este Día conmemorativo celebra no solo la amistad entre personas, sino también entre pueblos y distintas culturas. Y como ha dicho la socióloga Maite Caballero, podemos empezar mostrando afecto y cariño a nuestros amigos en nuestra vida cotidiana. Los amigos son personas especiales con las que compartimos los momentos buenos y malos de nuestra vida. El viejo refrán, un amigo es un tesoro, resume bien este sentimiento. Es raro encontrar un amigo o una amiga con la que podamos establecer una relación larga y duradera. Pero, ¿existe una fórmula secreta para la verdadera amistad? Tal vez no exista una fórmula, pero un psiquiatra estadounidense ha identificado las características para que una amistad sea o no verdadera. Algunas de estas características las conocemos todos un poco. Un amigo de verdad es una persona directa y sincera. Nos ayuda a ver nuestros errores y escucha nuestros problemas. Pero, según el psiquiatra, los verdaderos amigos también ayudan a combatir el estrés. Sí, porque nos aconsejan y nos ayudan a tomar buenas decisiones. Muchas gracias por su intervención, señora Caballero. Pero ahora vamos a escuchar lo que piensan nuestros oyentes. Tenemos a Marisa en la línea. ¡Bienvenida! Hola, Eduardo. Entonces, Marisa, ¿cómo crees que debe ser un verdadero amigo? Pues, para mí un verdadero amigo debe ser fiel. Debo poder contar con él, sobre todo cuando más lo necesito. No tengo muchos amigos, pero sí un círculo cercano de personas en las que puedo confiar. Mis amigos son personas que conozco desde la infancia y que siempre han estado a mi lado. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Puedes reconocer a un verdadero amigo en los momentos difíciles. Dime, Marisa, ¿la gente que te rodea también tiene defectos que te molestan? Y si es así, ¿cuáles son? Bueno, yo no soporto a la gente arrogante. Soy bastante humilde y sencilla. Y las personas arrogantes me hacen sentir incómoda. Por suerte, mis amigos son muy parecidos a mí en ese sentido. Marisa, vamos ahora con tu mejor amigo o amiga. ¿Cuál es, en tu opinión, su mejor cualidad? Pues Paula es una amiga fantástica. La conozco de toda la vida. Su mejor cualidad es su optimismo. Es una chica positiva. Para ella, el vaso siempre está medio lleno, en cualquier situación. Y esto me encanta. Gracias, Marisa. Pasemos a nuestro siguiente oyente. Hola, Lucas. Para ti la misma pregunta. ¿Cómo crees que debe ser un verdadero amigo? Para mí, un verdadero amigo debe ser honesto y decir lo que piensa abiertamente. Sí, una cualidad que valoro en las personas es la sinceridad. ¿Y qué cosas no te gustan tanto en otras personas? Pues no me gusta nada que la gente sea impuntual. Creo que es una falta de respeto a los demás. Puede pasar que llegues tarde a una cita porque ha surgido un contratiempo. Pero para algunas personas es imposible llegar a tiempo. Y esto me fastidia mucho. Pues Nicolás es un buen amigo. Solo nos conocemos desde hace cuatro años. Pero es como un hermano para mí. Su mejor cualidad es su generosidad. Es una persona altruista. Siempre está disponible y dispuesto a ayudar a todo el mundo en cualquier momento. Nicolás es realmente un tipo excepcional. Muchas gracias, Lucas. Y ahora pasamos a… Para ti, ¿cómo debe ser un verdadero amigo? Para mí, un verdadero amigo es paciente y… Para ti, ¿cómo debe ser un verdadero amigo? Para mí, un verdadero amigo es paciente y servicial, sabe escuchar y está a mi lado en los momentos difíciles. ¿Qué cosas no soportas en otras personas? No soporto la falsedad y a la gente que dice mentiras. ¿Tienes algún amigo al que estés especialmente unida? Martín es un buen amigo mío. Lo conozco desde hace mucho tiempo y es como un hermano para mí. ¿Cómo describirías a Martín y cuál es su mejor cualidad? Martín es una persona sincera, abierta y humilde. Su mejor cualidad es su sensibilidad. Cotilleos entre compañeros Jorge, ¿has visto a Lucas? No, ¿por qué? Es que he recibido una llamada para él, pero no está en la oficina. Bueno, me imagino que estará abajo en el bar. No, he mirado, pero allí no está. Y Paula tampoco está en su mesa. Es la hora del almuerzo. Supongo que estarán comiendo algo juntos en algún lugar. Ahora que lo pienso, Paula y Lucas suelen estar juntos en la pausa del almuerzo. Seguramente tendrán un romance secreto. Yo también he tenido esa sospecha. Probablemente llevarán meses juntos. ¡Shh! Ahí viene Lucas. Cambiemos de tema. ¿Sabes dónde está Marta? Estará en una reunión. ¿Qué le pasará a Lucía ahora? Hoy tampoco ha venido a la oficina. Estará enferma de nuevo. ¿Qué edad tendrá el compañero nuevo? Tendrá unos veintiocho años. ¿Por qué no ha llegado Alberto? Estará en un atasco. ¿Qué estará haciendo Sabrina ahora? Estará haciendo una pausa para el café. Podemos hacer más. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Sin duda, la invención del plástico ha revolucionado el mundo y nuestra vida cotidiana, tanto que hoy su uso se considera indispensable. El plástico ha permitido grandes avances en diversos campos, como en el de la moda y el diseño, o en la industria automovilística y la medicina. También ha hecho posible que un mayor número de personas tenga acceso a bienes de consumo a los que antes solo accedían los privilegiados. En general, ha hecho nuestra vida cotidiana mucho más fácil. Y sin embargo, este gran invento es ahora uno de los problemas que más afectan al medio ambiente. La contaminación por plásticos tiene efectos irreversibles en todo el planeta, perjudicando la salud de los animales y probablemente también la salud humana. Las principales causas de la contaminación por plásticos se relacionan con los residuos producidos por la industria, pero también los ciudadanos son responsables de esta contaminación. Se calcula que una persona media produce cada día unos dos kilos y medio de basura, una cantidad enorme, y la mayor parte de esta basura son residuos de plástico. Teniendo esto en cuenta, todos podemos hacer algo por el medio ambiente. La solución es un compromiso común por lograr un cambio, mejorando los hábitos individuales y eligiendo reducir el consumo de plástico en el día a día. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva y pensar que la contribución de cada individuo es importante. Una solución interesante que desde hace tiempo se ha convertido casi en una filosofía de vida es el Zero Waste o Residuo Cero. La idea es vivir de forma sostenible desde el punto de vista medioambiental, minimizando el impacto en el planeta y evitando crear cada vez más basura innecesariamente. Vivir sin residuos puede ser imposible, pero podemos reducir la cantidad y, sobre todo, hacerlo de forma más consciente. La filosofía Zero Waste se basa en algunos hábitos que todos podemos adoptar. Cinco reglas sencillas que pueden resumirse como las cinco R's. Con estos cinco pasos podemos reducir o eliminar los residuos domésticos de la mejor manera posible, con el fin de vivir de forma responsable. Pasemos a la primera de las cinco reglas. La primera R. R de rechazar. Rechazar todo lo que no necesitamos. Empecemos por artículos desechables, como platos y cubiertos de plástico, que pueden sustituirse por cubiertos de metal. Incluso pequeños gestos, como colocar una pegatina en nuestro buzón que ponga «No se admite publicidad» pueden marcar la diferencia, pues así generamos menos residuos de papel, por ejemplo. La segunda R es de reducir, es decir, reducir el consumo de productos. Zero Waste también lucha contra el consumismo. ¿Por qué? Para que se compre menos y se haga de forma consciente. A menudo las estrategias de marketing nos empujan a comprar cosas aunque no las necesitemos realmente. ¿Es necesario comprar una mochila nueva cuando la antigua aún está en buen estado? ¿Necesitamos los últimos zapatos de moda cuando ya tenemos diez pares en el armario? Esto es lo que significa reducir el consumo. Ahora pasemos a otra regla de oro. Nuestra palabra clave es reutilizar. Esto conlleva, por ejemplo, sustituir artículos desechables por otros reutilizables. Cuando vayamos a comprar, podemos llevar una bolsa de tela. En lugar de botellas de agua de plástico, podemos utilizar una botella de metal que podemos llenar varias veces al día. Reutilizar también significa buscar otro uso para objetos que ya no podemos utilizar con su propósito original. Esto también se conoce como reciclaje creativo o upcycling. Por ejemplo, podemos convertir las botellas de plástico en pequeñas macetas. En las redes hay muchísimas ideas para transformar y reciclar objetos de forma creativa. Y si nos damos cuenta de que, en general, ya no podemos utilizar ni reutilizar un objeto, ¿qué podemos hacer? En ese caso, pasamos a la cuarta R del Zero Waste, que es reciclar. Reciclar significa separar correctamente el plástico, el vidrio, el papel, etc. Para que los materiales que son reciclables puedan ser reciclados. Dependiendo de dónde vivamos, podemos reciclar hasta electrodomésticos u otros objetos electrónicos. El reciclaje se considera una de las últimas opciones en el concepto del Zero Waste. La última regla para reducir los residuos es reintegrar. Es decir, compostar residuos orgánicos. Cuando separamos los residuos, no hay que tirar los residuos orgánicos al cubo de la basura normal, sino que se almacenan por separado. Si tienes jardín, puedes pudrir los residuos orgánicos en un compostaje y utilizar el abono resultante para tus flores o tus plantas de fruta y verdura. Rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reintegrar. Cinco pasos sencillos que todo el mundo puede aplicar en su vida diaria. Bueno, hasta ahora he estado hablando de la filosofía Zero Waste como una elección individual que puedes llevar a cabo en tu propia casa. El objetivo es que el cubo de la basura sea cada vez más pequeño, pero también es posible seguir los principios del Zero Waste a nivel municipal o provincial. El municipio de Hernani, en el País Vasco, ha conseguido una importante reducción de residuos a este nivel a través de una serie de medidas. En 2010 adoptaron la política Cero Residuos. Y desde entonces se han convertido en un referente mundial. Pero, ¿cómo han podido alcanzar sus objetivos? Los principios del Zero Waste pueden pensarse de forma más amplia, extendiéndolos a municipios, provincias y comunidades. Se puede organizar una recogida selectiva de basura casa a casa o crear plantas de compostaje para su uso en zonas agrícolas cercanas. También se pueden crear centros de reparación de productos, como muebles, ropa o electrodomésticos. Pero lo más importante es crear políticas de sensibilización, no solo entre los ciudadanos y ciudadanas, sino a nivel municipal, provincial y regional. Solo así conseguiremos implementar un programa de Zero Waste mundial. Ha sido una presentación larga, pero muy interesante. ¿Qué te ha parecido? Creo que Zero Waste es un muy buen estilo de vida para reducir el consumo de plástico. De este modo, todos contribuiríamos a luchar contra los residuos de plástico. Es sin duda un concepto útil para luchar contra la contaminación, aunque no me parece fácil. Sí, es verdad. Tienes razón. El plástico es un material al que no podemos renunciar de la noche a la mañana. No es fácil seguir las reglas de Zero Waste. Creo que todos tenemos que esforzarnos más. He pensado en las reglas del Zero Waste y me parece que estoy haciendo muy poco. Por ejemplo, no pongo en práctica la regla de rechazar. Sí, yo tampoco. Cuando voy a una feria, por ejemplo, siempre me llevo a casa objetos inútiles que luego tiro a la basura en algún momento. En cambio, hay otras reglas que sí he incorporado a mi rutina. Por ejemplo, siempre voy con mi bolsa de tela a hacer la compra. Sí, yo también. Esa es una costumbre que tengo desde hace años. Además, nunca utilizo platos de plástico para picnics o fiestas. Y siempre llevo encima mi botella de metal. Yo también debería pensar en utilizar una botella de metal. Pero siempre me compro botellas de plástico. En Alemania hay botellas retornables. De esa manera, se recicla más y se reducen los residuos de plástico.